Hey, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a Shadow of the Tomb Raider. Continuamos donde dejamos en el capítulo anterior y ya salí de esa cueva, de esa ruina. Así que tenemos que ir donde... a la entrada. Es acá. Con el Jonah y la chica. Abby creo que se llamaba. ¿Y por qué estoy subiendo? A ver. ¿Qué es esto? Ok. Es en abajo, así que voy para arriba. A ver qué hay. Me gusta que no puedo correr. Ok. Ok. Alú. Po. Ahí estás. Ah. Ah. ¿Cómo que era para tirar? Por acá debe haber algo. Por ahí. Lo bueno. Ah, y otra vez. Qué raro. No sé por qué no puedo correr acá. Como que haya este... algo para interactuar y nada. No creo que sea para... para que a veces la miene porque... No sé que son ruinas. Sí se ve chévere, pero son ruinas nomás. Las cosas que no tienen. Bueno, ahora vamos. Bueno, bajemos. Por acá. Ya están por acá deben estar. No. Espérate, espérate, espérate. Por acá Hola No mames I may know another way around. Okay, I'll go ahead meet you on the other side What's going on? The arch is always having to be alone, no mames We'll see Let's go Piranhas, please I'm going to see piranhas Ay, ay A ver Rápido Fuerte esa mano Rápido 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 Tará Vamos Sigamos Anguilas Rápido Mames Ay Déjame Paz Ahí viene una burbuja de aire Y es por allá, por supuesto ¿En serio? Vete Vete Vamos Dale Dale Bien, nuevo Piranhas Jonah, he venido en algún tipo de cavern. Hay señales de que las personas han estado aquí. No hay señales. No te ocupaba con nadie. A escalar. Alright Jonah, if you can hear me, I think I'm still on the path at the spider trial. I'm going to get to the top at the spider. Why don't you open it? Yeah Ok Estamos Llegamos a más selva Puedo ver el águila Pusamos la araña, ahorra el águila Jonah, estoy en la siguiente prueba, el águila Tiene algo que ver con el viento Estoy todavía en el océano, voy hacia abajo ahora Hay un río del fondo Por acá Porque ya no puede pasar de frente y nosotros tenemos que hacer las pruebas Eso vale ¿Qué está en el final de estos pruebas? La ciudad escena, pero... ¿Qué más? ¿Qué más? Espero que Jonah esté bien ¿Está listo para verme caer una y otra vez? Ok, ya no ¿Qué más? Ok ¿Qué más? Todavía está en el momento de m Bahasa que el sufrimiento Y bala Hola ¿Qué más? Hace que subir por ahí, pero... ¿Dónde es para regresar, no? Por acá. Sigamos. Cogemos, cogemos, cogemos. A ver. Por acá. Por acá. ¿Cómo se supone...? Ah, ya. Por acá. A ver. No mames. Casi la cago. Casi la cago. Ya va. Listo. Hay que subir por ahí ahora. Vamos. Ah, ahí va por ahí. No. No. A ver, a ver. Cuidadito. Vamos. Acá. No, vamos. Aquí de arriba. Ya. Por acá Sube Lara Bueno, hay hora que subir esa, ahora A ver, a ver, a ver Sigamos el camino nomás Sube Rápido, rápido, rápido A ver ¿Listo? Ok Acá ¿Ya ves? Es esta Ahora bien Ah, ya, ok No, no baja, baja Ah, ya, no se por donde No No, ahora Me apresuré, me apresuré, me apresuré, me golpeé, me golpeé Tiene que morir de forma estúpida Está descrito Gracias ¿Puedo subir? Gracias ¿Qué es? Por ahí no puedo pasar ni cagando Es por ahí arriba Es por aquí Lumitas de aves Gracias Ya, ahora ¿Qué es? Una cagulación ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Más para arriba, más para acá, y ya estamos. Ahora se viene lo chido. La más fácil, es donde más la voy a caer. A ver. ¡Saltá! ¡Corre! ¡Listo! ¿Dónde está? Jonah, estoy por la prueba de Eagle. Tengo que cerrar en la ciudad escena. ¡Ele, lee, lee! Bueno, por ahí es, así que... Esto parece ser Inca, pero... ... se ve más nueva que la piedra debajo. ¿Esto fue hecho después? No sé. A ver si vamos. Un poquito de flechas. Está lleno. F. Ah, que sigue escalando. Genial. Un poquito de flecha. Uy, se me dio color el juego. No mames. Se muero. A ver si no iba a ser una muerte justa. No, 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 Peter. Callado. Ahora sí. ¿Eso es para qué? ¿Es por si quiero regresar o qué? Ahora no importa. No importa. Ah, más balance. Vamos a hacer el Spire, hermano. ¿Jonah? La vista aquí es increíble. La ciudad escena debe estar cerca. Vale, vale. Laura, lo he hecho. Estoy entrando en un caverno. ¿Jonah? A ver. A ver. Vamos a sacar esto. Más que para el New Game Plus. Bueno, para este New Game Plus que estoy haciendo, pero... A ver si quiero completar todo. Se cargo esta partida nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, no está con ajustes. Ok. Tienes que ser más cuidado. ¿Más? Ah, bueno, por ahí. No puedo estar aquí. No mames. No mames. ¡No mames! Oye... Ya me juego. Tú sabías que quería hacer esa cosa. ¡Oh, mierda! No puedo estar aquí. No puedo estar aquí. ¡Oh, mierda! ¡Pyder no! Eso fue cerca. ¿Cómo no lo pasé la primera? No puedo estar acá. Ah... Verdad. Por la luz. No me vienen más jugadores Pero hay cadáveres, creo que hablé muy pronto A ver, todo se apagó, se viene el bus tremendo Una paca Cuánta salpaquita Vamos a sacar una bicuña o algo ¿Qué es esto? Un altar Equipo faltante, genial Un altar al paca ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien? Me rehuso fuertemente que yo sepan hablar inglés ¡Vamos! 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 Que techo y salí a jugar por Laros Oscuros ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito aquí? Soy una... Versace, Lara Croft Ellos van a volver, tenemos que encontrar seguridad Traenla ¿Qué? ¿Mames? No solo eres mi bebé, eres mi hermana no tienes que enfrentar algún peligro innecessario ¿No hubieras estado allí cuando nos encontrábamos? ¿Pierdó? Estoy feliz de que estás segura. ¿No ha decidido dónde estamos? Si no estás con el culto, ¿cómo encontraste este lugar? Vamos. ¿Dejó el mundo? Básicamente. ¿Dejó el mundo? Básicamente. Alguna especie de caja, conectada con la moneda. ¿Por qué quieres? ¿Puedes ganarlo? ¿Puedes ganarlo? No. Solo no puedo dejar la trinidad, el culto, llegar al primero. Son demasiado peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué han hecho con ti? Han matado a mi padre. ¿Puedo mostrarte algo? ¿Sabes lo que es esto? Esto es Paititi. Estás listo aquí. Mi diente. Cierta y la ciudad. ¿Pero qué es este ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Y crees que tu artista está ahí? Sí. ¿Por ahora hay que empezar? Tranquila. Vamos a ser protagonista. Resistirás simplemente para parar el culto. Sí. Trae a él. No mames. No mames. ¿Estás bien? ¿Sabes a este hombre? Es mi amigo mejor. Abby. Ella está bien. ¿Quién está buscando a ti? No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie que te quede la misma manera. Nosotros nos trajes a ti... ¿sabes? No hay nadie más. Eso no. No hay nadie que quede. ¿Estás bien? Quiero dejar. ¿Por qué? ¿Quién tiene mi ropa? ¿Qué onda, bro? ¿Un Fifa? ¿Un Fifa? Esto es increíble. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Paititi. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me dice que todos se usan en inglés. Perfecto inglés. ¿Qué onda? No sé tu nombre. Lo siento. Como líder rebelde, tengo que ser cuidado. Soy la reina de la reina. ¿Un gato? ¿Etsli? ¿Aún me haces un reporte de escouting? Sí, madre. Había una cosa esta mañana. ¿Sí? Yo vi a Hakann conversando con sus vecinos. Se veía angustiado. Cuando llegué cerca, de repente empezaron a hablar. Luego empezaron a rir, como si... ¿Una le dijo la rica? ¿Está planeando algo? Buenas noches. Gracias, madre. ¿Qué? 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 Ponme, ¿verdad? Bueno, nada más que contar. Es así. Como puedes ver, los secretos no quedan en secreto por muy largo por Titi. Si tuvieras que desviar de la plana, descubrirás rápido. Yo veo eso. Ella está aquí para ayudarme a encontrar algo que perdí. Pero el hombre... No tienes que preocuparte. Yo compré un por robar. Hola. También me van a pedir 5 dólares si me quiero tomar una foto con esto. Con el cusco. Probador de Misiones Descubiertos. Ahí está. El cusco está aumentando en su guardia. ¿Por qué? Porque de las estrellas. ¿Qué puede hacer para una estrellas? Lo explicaré después. ¿Qué mercado? El mercado tiene todo. A ver. Sí, 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 sí. ¿Qué vendes? Nada de lo que me alcance. Ah, no sé. No sé. No sé. Piel de jaguar, no. Voy a vender 12. Tengo un montón, ¿no? No, no. Quiero vender. Vendé. No, no, no. No, no, no. 5,000. Puedo ver el arco. Este es el ejército. Bueno, Jey, me voy a esperar. Ahora mismo tú me voy a comprar. Perdón. Estaba comprando algo. ¿Qué es esto? Cultistas. Esperando por su deidad que aparezca. Cuando la catástrofe se vuelve, el dios Kukulkan debe ser sacrificado para el poder de su hijo. O sea, el mundo muere. ¿Sacrifice de un dios? El sacrificio es mi deber. Pero este líder colegio llevará mi lugar y intentará ser el dios. Él cree que podemos remover el mundo y vivir en un paradiso de su diseño. Remover el mundo. El mismísimo. ¿Qué? He oído esas palabras antes. Oh, es México. Es el mismo. No me acuerdo su nombre. Lo sé. No, es Dominguez. Es el Dr. Dominguez. Pura mentira. El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pura mentira. Pura mentira. Y aquí estamos. Pura mentira. 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 Mata. La última noticia Seguid Esle, tu vestir no te esconderá de tus guayas Ok, encuentro la caja ¿Aquí hay paz? Yo solo estoy fuera para un lugar para irse con mi hijo Amar está perdiendo su paciencia No se va a pasar de nuevo ¿Dominguez? ¿Puedes responder? Sí, yo y Uchu están preparando camas, todo está bien Dominguez está aquí, él es el liderazgo del culto de Kukul Khan Eso es lo que están peleando los rebeldes de Unuratu cuáles rebeldes están peleando ¿Qué? Él ha estado aquí por años Trinity controla Paititi Voy a ir al ojo del serpente Tenemos que encontrar la caja antes de que el siguiente cataclismo llegue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!